Hola a todos y bienvenidos al canal de Astroalba. Para los que no me conozcáis, yo soy Alba y soy astrofísica. Ahora mismo estoy haciendo mi doctorado en el Observatorio de Ginebra, que extrañamente no está en Ginebra, pero está cerca. Con este canal pretendo abrir una pequeña ventana para que podáis echar un vistazo a cómo es mi trabajo y el de mis compañeros y qué cosas hacemos en astrofísica. Mi intención es hacer algunos vídeos explicando cosas interesantes de actualidad que se están haciendo ahora mismo en astrofísica. En este momento, en enero de 2023, la actualidad máxima es el telescopio espacial James Webb, al que llamamos JWST, que está haciendo temblar los cimientos de la astronomía. Y soy tan afortunada que ahora mismo estoy trabajando en esta misión en un gran equipo con personas de varios países. Imagínate qué cristo con las reuniones online, que para algunos son las 6 de la mañana y otros están casi para irse a dormir. Pero no solo quiero hablaros de la ciencia que se está haciendo, también quiero darle un toque más personal y mostraros directamente cómo se vive el trabajo que hacemos. Quiero presentaros a compañeros míos que hacen cosas increíbles. Quiero traeros conmigo alguna noche de observación. Quiero mostraros todos los rincones del observatorio en el que trabajo. Y sobre todo, quiero hacerlo de manera muy sincera para que veáis todas las cosas que este trabajo implica, a nivel personal y profesional. Mi trayectoria en astrofísica empezó en Madrid, en España, donde estuve haciendo prácticas en el CSIC, en gravedad cuántica. Luego trabajé en la Complutense, en galaxias cercanas. Luego me fui a Heidelberg, Alemania, y allí trabajé en estrellas, en astroesimología. Y ahora estoy en Suiza, trabajando en galaxias tan lejanas y jóvenes que son casi irreconocibles. Como veis, aunque mi trayectoria no ha sido muy larga, sí que ha sido bastante variada y caótica. Y esto me encanta porque este pequeño caos me va a permitir hablaros de muchas cosas que espero que os gusten mucho. Así que si os gusta mi contenido, os invito a quedaros, disfrutarlo y contarme qué es lo que más os interesa. Es un placer y nos vemos muy pronto. Chao, chao.